a tan solo cuatro años de haberse construido en 1926 la casa fernández ubicada en la calle miradores hoy 20 de noviembre y comercio ahora salvador díaz mirón se convirtió en parte del imaginario emblemático de tampico pues a partir de 1933 empezó a emitir una postal donde aparece la construcción profusamente ornamentada con motivos extraídos predominantemente de la arquitectura barroca francesa luciano fernández gómez realizó un largo viaje desde su natal españa hasta la costa del golfo de méxico para reunirse con su hermano federico que lo había llamado para que trabajara con él en la ferretería la fama que estaba a unos pasos de otra muy grande llamada el comanche en el centro histórico de la ciudad pero hubo un contratiempo en la llegada de luciano el barco en el que viajaba se hundió cerca de tuxtpan veracruz y el muchacho tocaría tierras mexicanas después de recorrer a nado el último tramo de su viaje mucho peor para el joven sería sin duda alguna enterarse a su llegada a tampico después de mil perifesias que su hermano había fallecido y ya no pudo verlo estas advertencias no lo detuvieron y empezó a laborar primero en la ferretería donde trabajó su hermano y después al conocer al propietario de el comanche ángel sainz trapaga inició una relación de amistad que lo llevó a ser socio de este primer magnate tan pequeño haciendo con su habilidad y visión para los negocios que la empresa se convirtiera en una de las más exitosas de la región pues compraba sus productos directamente en europa fue así que luciano fernández adquiriendo fama de empresario pudiendo comprar el comanche a su socio una vez que éste decidió venderlo fue cuando ya era uno de los hombres más ricos de tampico que adquirió el predio para la construcción del hogar que formaría con la señora heliodora viñas la casa fernández a pesar de que han transcurrido 94 años desde que fue construida la casa su fachada se mantiene sin apenas cambios y su encanto prevalece en el paisaje del puerto evocando una época donde el arte también se habitaba